Eso es lo que más estábamos solicitando, mira, muchas empresas con el pretexto de la pandemia, con el pretexto de la crisis económica, han despedido a mucho personal, se han deshacido prácticamente de tal vez de trabajadores antiguos que estaban más de 10, 20 años ejerciendo su fuente de trabajo, han sido removidos con el pretexto del COVID. Hasta ahorita tenemos más de 100 casos que han ocurrido solo en el departamento de Tarija, que ahorita se encuentran en la ciudad de La Paz, en tribunales para su resolución. Nos pareciera una buena propuesta para el sector obrero que se pueda dar lugar a esto. Pero en el sector público obligaría a recontratar a toda la gente despedida de la gestión de Yanine Áñez. Así es, así es, yo creo que tienen que ver el tema, las instituciones públicas creo que tienen un tratamiento distinto al sector obrero de las empresas. Las empresas, bueno, estamos elegidos por la ley del trabajo y en algunas instituciones no todos están bajo la ley del trabajo. Muy bien, esperemos que venga mejores días para el sector laboral, gracias Roberto. Así es, esperemos que lleguen buenos, mejores días, esperemos que salga humo blanco para poder anunciar este primero de mayo al sector obrero como todos los años. Gracias.